Una vez más tenemos aquí a la camarógrafa Rosa y les voy a decir una cosa, gente como ella con esa implicación en vivo y en directo que ha sido una de las protagonistas de nuestros mejores vídeos nos ha impactado aquí en vídeo y en directo y una frase famosa de ella es... ¿Qué? ¿Qué frase famosa? No tengo ninguna frase Paco Bueno, pues está claro que ver nuestros vídeos y evidentemente... A ver, por favor A ver ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! Trabajan para encontrar algo que no sabemos que será, está claro, aquí hemos estado, aquí estaremos, aquí luchamos y aquí lucharemos, por lo que creemos, por lo que somos, por el colegio. Gracias por todo aquello que has aportado a tanta y tanta gente. Gracias por ver el video.